La Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador del Cesar encargado Andrés Més Araujo y al alcalde de Valledupar, Melo Castro González, información urgente sobre el estado actual de la ejecución de las obras para los Juegos Bolivarianos en la vigencia 2022. El Ministerio Público inició acciones preventivas para esclarecer las denuncias publicadas por diferentes medios de comunicación de la ciudad de Valledupar sobre retrasos en la construcción de la infraestructura necesaria para albergar las competencias del próximo año, lo que llevaría a los organizadores a anunciar un posible cambio de sede y generaría una afectación seria en los recursos del departamento y el municipio. Por tanto, la Regional Cesar solicita a las autoridades del departamento rendir informes respecto a la infraestructura de responsabilidad de la entidad territorial a su cargo y necesarias para la realización del calendario deportivo proyectado para el 2022, asegura el requerimiento. A su vez, el ente de control ha pedido a los funcionarios en cuestión que respondan sobre si existen otros recursos de cofinanciación, cuáles son las entidades responsables de administrarlos y den cuenta sobre su debido cumplimiento. También solicitó información detallada sobre el porcentaje de avance de las obras a la fecha y al soporte documental de las acciones adelantadas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.